Diana Laura Núñez Vázquez Antonio Arradondo Ortiz, técnico agroecológico de la Secretaría de Agricultura Felipe Díaz Olvera, vecino de Pateo Bueno, si me permite el productor Felipe Díaz, yo quiero anticipar un gran trabajo que hemos tenido con él Él ha dejado, yo creo que fácilmente un 95% de los agroquímicos Y ahora está trabajando con puros, con postas, con bocachi, con harina de roca, con humos de lombriz Y obviamente con biofertilizantes, un sinnúmero de caldos minerales fríos y caldos calientes Ahorita tenemos aquí un caldo que lo va a mostrar Este es nuevo, se llama un caldo Super Viagra Aquí tiene todo lo que le ayuda al cultivo, hecho por los campesinos Y él, que mismo que el productor, diga su experiencia, cómo ha sido su proceso de cambio a la agroecología Que solamente en su parcela, no solo en su parcela, sino en sus huertos familiares que está buscando él La autosuficiencia alimentaria para la familia, que es muy importante Sí, redondando todo lo que dice aquí mi ingeniero y asistente agroecológico Era una cosa de no creerse, de no terminar de adaptarse para el campesino Yo que soy un campesino a corto plazo, se puede decir Tengo 20 años trabajando la tierra, tierras de mi padre Y un buen día me llega aquí Toño Y me dice, ¿sabes qué? Que deja todo lo que tienes ahí Y vas a cambiarle, vas a ponerle esto a tus plantas Bueno, fue un consenso, los químicos ¿Qué? Sí, no Ah, ya, sí, sí, ok A ver, a los químicos No lo dejes solo Y vas a ponerle esto, que es natural Oye, pero ¿cómo quieres que yo cambie lo que me está dando por lo que tú dices? Ah, bueno, vamos a calarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente calándolo y el campesino viendo los resultados que da Solamente así vas a probar y a desengañarte que funciona o no funciona Antes, no El campesino escucha por los ojos hasta no ver Ahí es cuando cree Entonces empezamos a hacer todo el proceso que requiere Y que me lo mostró, que nos lo mostró a varias personas Y sí, sí, efectivamente empecé a ver cierto cambio Principalmente en la hortaliza Yo me dedico a hortaliza De todo un poco, en el campo se debe dedicar al campesino a de todo un poco Si no, realmente no es campesino Así de fácil y sencillo Saludos Felipe Saludos, hasta la próxima Saludos, hasta la próxima Saludos, hasta la próxima